Escápate conmigo hoy, a donde quieras ir yo voy Lo que me pidas te lo doy, porque yo quiero hacértelo Sueño con ser su dueño, por las noches hacer la mía y cumplir todas sus fantasías Sueño con ser su dueño, y poder tenerla en mis brazos, ya solo falta que me haga caso Oh, la, 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 yo solo sueño con ser su dueño Oh, la, 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 poder tenerla entre mis brazos, ya solo falta que me haga caso Estás en mi pensar, más de lo que querré, o las ganas de tenerte me tienen como un reo Te confieso me derrito, cuando yo te veo como una estrella fugaz, te pido un deseo Nos quedamos dormidos de solo mirar el techo, ponemos una movita costada en mi pecho En el lecho del amor, te dije lo que siento, este amor no va a morir, no tiene fecha y vencimiento Y no, duermo pendiente al teléfono, no puedo estar sin escuchar tu voz Esta noche será para los dos, ya quiero hacértelo, solo imagínalo No, duermo pendiente al teléfono, no puedo estar sin escuchar tu voz Esta noche será para los dos, ya quiero hacértelo, solo imagínalo Sueño con ser su dueño, con por las noches hacer la mía y cumplir todas sus fantasías Sueño con ser su dueño y poder tenerla en mis brazos, ya solo falta que me haga caso La distancia nos atrapa y no lo puedo aguantar, un sueño y deseo que no puedo evitar En mis brazos tenerte y tus labios yo besar, nunca te me vayas que sin ti no quiero estar Solo quiero complacerte, vida mía, y en tu cámara te compañía No puedo contenerme, vida mía, yo seré tu abrigo en las noches frías No, duermo pendiente al teléfono, no puedo estar sin escuchar tu voz Esta noche será para los dos, ya quiero hacértelo, solo imagínalo Sueño con ser su dueño, con por las noches hacer la mía y cumplir todas sus fantasías Sueño con ser su dueño y poder tenerla en mis brazos, ya solo falta que me haga caso Escápate conmigo A donde quieras ir yo voy Lo que me pidas te lo doy Porque yo quiero hacértelo